¿Qué digo? Que hoy estamos grabados y listas para ustedes. Recordarles que tenemos el teléfono con este voto. 87-87-9518 Voten, manden mensajitos. Bueno, estamos ya a través de Radio Actual. Cierto, 7.1, el programa más loco. Más loco, que parte de respeto, digo, el programa más serio de la radio. El programa que se hace en gratis carabóqueo, donde vienen las mujeres más lindas. Oye, dice, ma, estás hermoso, que no le digan nada a la doña, que esté entre la gente. ¿Cómo está vestida? ¿La doña? ¿La doña de otro? El clásico ya pasó, el clásico ya pasó, y la liga no vendrá, porque no perdió. El clásico pasó, San Brisa no ganó, y la liga no vendrá, porque no ganó. La crisis es un problema, se lo tengo que contar, en San Brisa hay un problema, en su estadio no puede ganar. San Brisa hay un problema, que solo llegue el mal, y estaban los aprilitas, feliz y no se siente mal. San Brisa estaba contento, porque ganaba con un penal, y ahí era lo que ha pasado, y eso se terminó. Estaban ahí contentos, estaban muy inspirados, y estaban muy contentos, cuando dos a uno empezó a ganar, y dijeron los aprilitas, que esto es hora de celebrar. Dijeron los aprilitas, que esto es hora de celebrar. Y ahora se los digo, que esto no ha sido nuevo, y como ya se se chica, se quedaron veniendo en pedo. ¡Ajai! Dijeron los aprilitas, que esto sí no es nuevo, y ya van los repas que sí, se quedaron veniendo en pedo. ¡Ay, qué cosa le es! Para cantar, porque la liga lo va a empatar. ¡Qué cosa buena para bailar! ¡Porque la liga lo va a empatar! Y aquí está el gordo regalón, que tiene marcado el destino. Este hombre es un vagabal y subió a tres maris pepinos, que es lo que había pasado. Este José sin plebita, subió a tres apricinas y ninguno sabía bailar. ¡Ay, qué cosa le ha nacido! ¡Así lo tanto yo! Y el que medio se movió, el pueblo se ganó. Los quieren conocer, hay comida calladita, y ante todos los presentes, el que anda de sonreír. Aquí está el gordo regalón. ¡Ja! Que cumple con todos sus ejes, el hombre viene a animar. ¿Cómo no va a animar con tantas mujeres? Y quiero decirle que es la pura realidad. Me voy a meter en su vida privada, su mujer está en Panamá. ¡Ay! Y el que se fue en serio, un amigo sincero, si la doña no tiene el país, ese maje está soltero. ¡Ay! Yo también estoy soltero, un hombre está dormida. La gente que viene aquí, aquí la vienen a disfrutar. Como el clásico quedó empatado, todos pueden celebrar. ¡Ay! Como el clásico quedó empatado, todos pueden celebrar. El partido estuvo bueno, porque hubieron varios bolsitos. Bueno, si se entrepó, hicieron cuatro, quiere decir que estuvo bien bonito. Por eso es que yo les canto. ¡Ay! ¡Qué bonito toque! Estamos con mi guitarra, que es para mis caraones. Estamos con mi guitarra, que es para mis caraones. Y algo que voy a decir, oye, algo que voy a decir, que me tiene comprometido. Esa mujer está bien hermosa, y le pregunto si tiene marido. Dejame contenta, y hasta empieza a disimular. Seguro me está mandando algún mensaje a mi celular. Seguro me está mandando algún mensaje a mi celular. Y ahora estoy mirando, y en la vez me pongo erizo. Ya me llegó un mensaje que dice soltero y sin compromiso. Yo estoy emocionado, y hasta me pongo erizo. Ya que voy a decirle, dice que está sin compromiso. Ya ven aquel caballero, con esa guapa a su lado. El tipo está bien nervioso, que hasta tiene el pelo parado. El tipo está nervioso, y hasta tiene el pelo parado. Y la novia lo abraza, y le da su besito. Y le dice al oído, así te quiero, mi hijo. Y le dice al oído, y le dice al oído, y le dice así te quiero, mi hijo. Por eso le pongo a rozar, porque la noche está perdida. Y yo tocando con mi guitarra, me la paso pura vida. Y yo tocando con mi guitarra, me la paso pura vida. Y yo tocando con mi guitarra, me la paso mal. Somos 107.1 Radio Actual.